Buenos días a todos los que nos siguen en la página web Bienvenidos a un nuevo insight Hoy estamos con José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario Bienvenido Muchas gracias Vanessa, un saludo a todos ustedes, a todos los periodistas aquí presentes a todos los que nos están viendo a través de video streaming Muchas gracias, un gran placer estar en la república Vamos con nombre de perfil José Manuel Restrepo es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario tiene una maestría en economía del London School of Economics especialista en alta gerencia del INALDE y doctor en dirección de instituciones de educación superior en la Universidad de Bath fue rector de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá fue rector del CESA, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario síndico y vicerector y en 2014 fue elegido como rector de la institución Bienvenido, nuevamente Bueno, vamos con una primera pregunta y es acerca del comportamiento de las universidades y todo el tema que tiene que ver con los rankings la Universidad del Rosario es la quinta en el ranking de Time y la tercera en el MIDE del Ministerio de Educación ¿A qué se debe ese liderazgo y cuál cree usted que son las estrategias para avanzar en este tipo de listados? Lo primero a decir es que los rankings no hay que absolutizarlos los rankings son un instrumento a través del cual uno tiene indicadores que reflejan una forma de calidad y cada ranking es distinto cada ranking tiene un propósito distinto hay rankings que enfatizan investigación hay otros que lo hacen en docencia hay otros que los hacen en reputación otros en internacionalización otros agregan algunos de los indicadores que acabo de decir lo importante al final de este ejercicio es que las instituciones de educación superior sean fieles al compromiso con la calidad y la calidad significa tener una mejor docencia la calidad en el caso de una universidad significa también tener un compromiso activo y real con la investigación significa que los estudiantes tengan una mejor experiencia de vida en su tránsito por la universidad significa tener estrategias de internacionalización significa mejor infraestructura significa un conjunto de factores yo creo que el éxito de cualquier universidad y en este caso el avance que ha tenido la universidad Rosario ha sido un compromiso activo por hacer la tarea de una mejor manera posible y siempre teniendo como norte que no está todo terminado y que hay mucho más por hacer que no es el escenario perfecto lo que eso significa es un compromiso permanente con el mejoramiento como institución y un compromiso con la calidad las instituciones que han adoptado este compromiso desde 1991 constitución en la cual arranca en este país el sistema nacional de información y el sistema nacional de acreditación tenga la seguridad que han avanzado en estos sistemas de referencia nacional o internacional para usted cuál es el mejor ranking en universidades cuál es el que define los elementos más completos a la hora de evaluar una universidad yo creo que ahí hay de nuevo distintas cualidades de los rankings creo que dentro de los internacionales hay que valorar varios el de The Times tiene la ventaja de que combina temas de docencia con temas de investigación con temas de reputación y con temas internacionales QS también tiene esa combinación parecida sin embargo le da un mayor peso a los temas de reputación institucional quiere decir a través de las encuestas le da una mayor valoración al ranking hay otros como por ejemplo el ranking que hace Simago a nivel internacional es un ranking de investigación especialmente el que hace MIDE a nivel nacional es una combinación de factores de calidad de una universidad en Colombia entonces evalúa cómo le va a los estudiantes en las pruebas a ver incorpora el componente de relación docencia-estudiante le mete el componente internacionalización y de investigación luego hace una combinación de factores yo por eso al final creo que no hay uno mejor que otro lo importante es cuál es tu proyecto educativo como institución a qué le estás apostando si mi apuesta es ser una universidad de investigación pues tengo que buscar indicadores o ranking que reflejen la investigación si mi apuesta es ser una mejor universidad en docencia tengo que buscar ranking que recoja por ejemplo los temas de las pruebas a ver temas de docencia entonces es dependiendo de lo que es el proyecto educativo de una institución quizá el ranking es el más apropiado creo que también a lo largo de estos últimos años han venido apareciendo nuevos indicadores nuevos sistemas de referenciación en algún momento alguien dice de pronto vivimos como dicen los economistas inflación de rankings ¿cierto? es altamente posible que eso sea cierto por eso es muy importante tener en cuenta que no puede ser uno solo y que uno tiene que tener en consideración distintos factores para evaluar la calidad de una institución educativa yo por ejemplo he sido par de acreditación a nivel nacional y he visitado muchas ciudades de este país ciudades intermedias de este país donde hay instituciones de educación superior que hacen una tarea absolutamente extraordinaria con los recursos con que cuentan esas instituciones seguramente nunca van a aparecer en un ranking internacional pero que hacen la tarea con calidad si la hacen con calidad tienen pertinencia a nivel local tienen profesores que se comprometen a compartir a los estudiantes teoría y un componente práctico aplicado a las necesidades de la región luego por eso yo creo que hay que tener una apertura un poco mental a que el mundo de las universidades va más allá de los rankings ¿cuáles son esos aspectos en los que van a trabajar en la universidad? pues ustedes ya están en los rankings para seguir subiendo escalafones en esos listados yo siempre he creído que hay como cuatro elementos claves el primero de ellos es cómo construir proyectos de vida ¿qué significa eso? cómo construir proyectos de vida dedicados a la academia proyectos de vida docentes eso significa cómo fortalecer la planta de profesores los de tiempo completo en calidad en formación en producción académica en capacidad para generar aprendizaje por parte de los estudiantes simultáneamente los proyectos de vida también significa reconocer el valor y la importancia de un profesor de cátedra que es el que trae al estudiante lo que está sucediendo en el mundo real es el practitioner que llaman los americanos en simultánea con eso cómo construir unos proyectos de vida de los estudiantes que el estudiante realmente tenga una experiencia distinta en su tránsito por la universidad las universidades en el mundo hay esta discusión entre las universidades virtuales y las presenciales yo creo que las universidades presenciales seguirán siendo vigentes si y solo si realmente existe una experiencia de ese estudiante en su tránsito por la universidad que tenga la capacidad de vivir una experiencia distinta en segundo lugar proyectos de saber las universidades y en el caso de Rosario hemos venido construyendo un proyecto de saber en donde haya un alto contenido de investigación pero simultáneamente currículos actualizados currículos pertinentes a las necesidades locales e internacionales currículos que tengan efectivamente flexibilidad en la forma como se diseñen que exista en integración entre el pregrado las maestrías las maestrías y el doctorado entonces me parece que el proyecto de saber se vuelve absolutamente relevante en tercer lugar un hábitat favorable a la actividad académica y eso significa por ejemplo que el corazón de la biblioteca funcione muy bien y el corazón de una universidad es la biblioteca la biblioteca es el centro donde se reúnen los académicos es donde está el conocimiento allí disponible para los estudiantes y los profesores entonces el hábitat tiene que funcionar muy bien en el caso de una facultad de medicina como la nuestra una gran preocupación es cómo disponer de hospitales como organizaciones de conocimiento que le permitan al estudiante tener la práctica clínica pero simultáneamente tener acceso a la investigación y a la generación de nuevo conocimiento significa también editoriales que funcionen adecuadamente todo esto es lo que yo llamo un hábitat favorable al componente académico de calidad y finalmente el último componente se llama legitimidad legitimidad significa que lo que hagamos lo hagamos con la intención de tener un reconocimiento de que lo que estamos haciendo está bien hecho por eso el compromiso con la acreditación la universidad del rosario avanzó desde el primer momento que inició el sistema nacional de acreditación en el país y hoy ya el 75% de nuestros pregrados acreditables están acreditados y vamos a seguir avanzando a acreditar programas académicos no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional acabamos de acreditar todos nuestros programas de administración a nivel internacional estamos avanzando en la acreditación ya vimos un primer paso y vamos a lograr la acreditación a nivel internacional de nuestro programa en periodismo por ejemplo queremos es que los programas académicos logren la acreditación nacional y después la acreditación internacional eso es legitimidad legitimidad también es que los grupos de investigación estén bien clasificados en lo que hace a nivel nacional por ejemplo conciencias hoy más del 50% de los grupos de investigación del Rosario son categoría A1 no nos interesa tener una gran cantidad de grupos de investigación hay algunos de esos rankings que miden cuántos grupos de investigación tiene una universidad y aparece un señor con un grupo de investigación entonces ahí sumando claro yo tengo 100 grupos de investigación en nuestro caso ese no es el interés el interés es que existan grupos de investigación consolidados y ojalá en categoría A1 a nivel nacional por parte de conciencias eso hace parte de la legitimidad y la legitimidad también hace parte de que los estudiantes tengan un buen desempeño en las pruebas de estado hoy el Rosario es top 3 en el país en resultados de pruebas de estado lo que significa que los estudiantes tienen una formación que los transforma que da un valor agregado a la universidad y eso se refleja en esas pruebas de estado más que un ranking la acreditación debería ser la vía para medir la calidad de una universidad yo creo que la acreditación es el gran medio a través del cual uno puede medir la calidad de las instituciones por lo que yo decía antes porque la acreditación cuando se hace bien hecha reconoce que el punto de partido es el proyecto educativo institucional y yo debiese tener la capacidad de comparar cómo está esta institución en función de un proyecto educativo institucional por muchos años nosotros hemos dicho Colombia necesita más instituciones técnicas y tecnológicas y yo estoy de acuerdo con eso y las instituciones técnicas y tecnológicas tienen una vocación distinta a la de una universidad no tienen que dedicarse a hacer investigación para eso están las universidades entonces en el caso de una institución técnica o una tecnológica uno tiene que tener muy claro cuál es el proyecto educativo institucional y cómo lo está haciendo la institución de cara a ese proyecto educativo institucional eso se logra con la acreditación con una acreditación bien hecha naturalmente y el país avanzó por encima del resto de países de América Latina en procesos de acreditación cuando yo me reencuentro con mis colegas a nivel de la región Colombia fue uno de los países más importantes en el desarrollo de programas de acreditación y del proceso de acreditación en esta región del mundo y cuando se compara contra el resto del mundo pues pudieras ser un país que fue realmente pionero en los procesos de acreditación naturalmente las acreditaciones tienen que ir evolucionando y yo siempre le he dicho al modelo de acreditación colombiano que de pronto hace falta ya hacer una renovación del modelo propiamente dicho de acreditación para incorporar ¿qué? para incorporar ¿cómo se preparan las universidades o las instituciones de educación superior de cara a las nuevas realidades del mundo? hoy en día estamos hablando de la cuarta revolución industrial ¿cómo se preparan las universidades de cara a la cuarta revolución industrial? ¿cuál es la capacidad de resiliencia de adaptación que tienen las universidades respecto a las transformaciones en el mundo entero en educación superior? esa es una pregunta respecto de la cual todavía nuestros modelos de acreditación no tienen una respuesta ¿y ese trabajo de renovación debe hacerlo cada universidad o se tiene que hacer a través de una política o a través del gremio o de la academia? yo por eso creo que en un modelo digamos más avanzado de acreditación y me ha correspondido ver algunos modelos por ejemplo de la Asociación Europea de Universidades en donde uno de los criterios que se contempla para medir la calidad es cuál es la capacidad de adaptación de la universidad a las nuevas realidades del entorno si fuera un criterio de calidad de acreditación pues las universidades tendrían que ir en esa dirección yo creo que en el caso actual las universidades mismas han venido reconociendo que estamos en un mundo que va evolucionando a una velocidad supremamente rápida en donde las universidades tienen que irse adaptando a esa nueva realidad y creo que lo hacen a nivel institucional que bueno sería que a través de estas herramientas que existen de acreditación a nivel nacional las universidades pudiesen moverse en la dirección de un mejoramiento permanente y una respuesta y una anticipación a las transformaciones que hoy están en el mundo entero dándose en las universidades vamos con las preguntas de la redacción Tatiana Arango editora de economía tiene la siguiente pregunta usted nos mencionaba ahora que hay unas universidades que hacen bien el trabajo pero que no están en los rankings que deberían o en qué deberían trabajar esas universidades para entrar en esos listados Tatiana yo yo personalmente creo que las universidades lo primero que deberían hacer es reconocer cuál es su proyecto educativo institucional yo como par de acreditación muchas veces me enfrenté con universidades con instituciones perdón educación superior que querían ser por ejemplo universidades sin tener las condiciones para ser universidades eso no debería ser ahí es donde uno encuentra que han perdido su identidad entonces un primer paso es tener claro cuál es la identidad qué es o cuál es mi valor diferenciador en función de esa identidad y cómo dispongo yo de los recursos de la universidad profesores currículo relación con el entorno para responder a esa identidad y ese proyecto educativo institucional que debe estar muy en armonía con las necesidades del entorno uno encuentra en algunas regiones del país instituciones que parece que fueran para otro entorno totalmente distinto así van a tener mucha más dificultad de realmente ser exitosas en materia de calidad yo creo que ahí es donde lo local se vuelve profundamente pertinente profundamente pertinente entonces me parece que esos pasos son indispensables para que la institución avance a tener una idea de calidad y lo siguiente es que haga una evaluación de que efectivamente está cumpliendo ese cometido es decir que tenga lo que uno llamaría direccionamiento estratégico no solamente estrategia sino que alguien evalúe si efectivamente está cumpliendo o no con ese cometido que se ha propuesto pero creo que el país necesita seguir fortaleciendo esas instituciones locales y deberíamos hacer también un gran esfuerzo si se quiere solidario entre las universidades que figuramos en los rankings a nivel internacional para que contribuyan a que ese modelo local de educación superior mejore y a través de qué tipo de esfuerzos a través de programas en extensión a través de intercambio académico a través de propiciar que nuestras universidades sean capaces de compartir buenas prácticas yo por ejemplo soy supremamente abierto a que cuando una institución del nivel local nos llama y nos dice hombre nos pueden ayudar con una idea sobre cuál debería ser una forma de un estatuto docente la universidad está totalmente dispuesta a apoyar esos procesos yo creo que como sistema si al sistema le va mejor de educación superior en este país a todas las universidades e instituciones de ese sistema también les va a ir mejor Gabriel Forero editor de asuntos legales le va a preguntar lo siguiente quiero saber para usted cuáles son esos principales retos que enfrenta la educación superior Gabriel yo creo que hay varios retos pero me parece que hay unos que son claves uno primero del cual muy poca gente habla deserción es increíble que un país como el nuestro se acerque al 50% de deserción estudiantil eso es un costo gigantesco para las familias para la sociedad es un traumatismo brutal para cada uno de esos estudiantes hoy no podemos tener universidades que reciban 100 estudiantes y que en segundo semestre ya van 50 y se sientan orgullosos de eso eso no es calidad eso no puede ser calidad la calidad es comprometerse con los estudiantes hasta el final naturalmente habrá estudiantes que abandonen por otras razones de otro orden pero tenemos que hacer un gran esfuerzo como institución para reducir la tasa de deserción nuestro compromiso por ejemplo en el plan estratégico al 2020 es reducir por lo menos 14 puntos porcentuales la deserción estudiantil porque no nos sentimos orgullosos del valor de deserción que tenemos al inicio de ese plan estratégico y hemos ya hecho un esfuerzo y hay programas que ya tienen entre 6 y 8 puntos porcentuales de reducción de la deserción como con un segundo compromiso sobre el cual deberían caminar las universidades comprometerse más con el aprendizaje aquí nos acostumbramos a enseñar y a tener clases en donde alguien tenía la verdad revelada y la compartía y si el estudiante aprendía bien y si no aprendía también bien el aprendizaje es fundamental uno viaja al exterior y encuentra que quizá el activo más valioso de las universidades del exterior es que se comprometen con el aprendizaje de los jóvenes y con que realmente ese estudiante aprenda ese segundo compromiso que yo diría creo deberían tener las universidades naturalmente tienen que tener un compromiso con la ciencia y la tecnología con la generación de conocimiento un país como el nuestro necesita generar más conocimiento necesita tener maestros y profesores con formación para generar conocimiento necesita apuestas de investigación de recursos de investigación para ese conocimiento por eso a mí me preocupa tanto dentro del presupuesto del próximo año 2018 en el país la reducción de casi un 41% en ciencia y tecnología porque entonces la apuesta no la estamos haciendo a ciencia y tecnología me parece que ahí debe haber una gran apuesta como país como nación me parece que también en simultánea tenemos que dar un tránsito superar ese valle de la muerte entre la generación de conocimiento y la capacidad para innovar de nada sirve generar conocimiento para quedarse en la torre de marfil hay que generar conocimiento para hacer el tránsito del valle de la muerte y darle a la sociedad la capacidad para innovar si es sector empresa pues en general cualquier sector de la sociedad que tenga la capacidad de innovar necesita de conocimiento pero necesita que las universidades seamos capaces de dar ese tránsito hacia la innovación obviamente tenemos que internacionalizarnos tenemos que aprovechar las oportunidades que hay a nivel internacional tenemos que lograr espacios de intercambio de doble titulación de encuentro con otras culturas Colombia por muchos años en medio del conflicto que ya estamos superando vivimos como un país encerrado aquí tener una persona de otra región del mundo era como un marciano y lo veíamos como raro hoy en día ya no lo vemos así hoy en día vemos a personas que vienen del exterior con quien compartimos culturalmente aprendemos de su cultura reconocemos valores agregados para nuestra sociedad y ellos también nos reconocen mutuamente y tenemos que también insertarnos en un uso activo de las tecnologías de información y comunicación yo creo que las universidades tienen que hacer un gran esfuerzo en esta dirección nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo en crear massive open online courses cursos activos en línea hemos creado también programas totalmente virtuales hemos invitado a que los profesores hagan uso activo de sistemas de plataforma electrónica para enseñar lo que se han denominado los learning management systems y en el caso del Rosario hoy puedo decir que casi un 80% de los profesores ya están usando activamente estas plataformas electrónicas ¿por qué? porque este es un mecanismo a través del cual mejoramos también el componente de aprendizaje naturalmente todo esto tiene que hacerse de la mano de un mejoramiento en el talento humano y en la formación de ese talento humano los profesores son absolutamente indispensables en este esfuerzo formando profesores de tiempo completo dedicación académica exclusiva en las universidades pero que realmente sean de tiempo completo no de contratos de tiempo completo que sean de tiempo completo dedicados a la academia y naturalmente acompañando ese profesorado de tiempo completo con un profesorado de cátedra de muy alto nivel y con una capacidad de compartir lo que sucede en el entorno profesional con los estudiantes dos precisiones ¿cuántos profesores tiene la universidad del Rosario? para saber ese 80% ¿cuánto es? digamos tenemos en profesorado de carrera académica más o menos unos 400 profesores de tiempo completo y estamos hablando de que en los profesores de cátedra pueden ser más o menos unos 2000 profesores de obra cátedra quiere decir que a nivel de pregrado ya hemos hecho una gran tarea para que los profesores de cátedra y de carrera académica incorporen la herramienta naturalmente hay que mejorar en profundidad porque no es solamente tener la herramienta y disponer de pronto de algunos instrumentos para la clase sino lograr que por ejemplo existan interacciones con el estudiante que el usuario o sea el estudiante cree contenidos dentro de la plataforma que haya uso activo de blogs por ejemplo de mecanismos a través de los cuales la tecnología se viva dentro de la formación de estudiantes y la otra han medido cuáles son los motivos de la deserción sí, naturalmente la deserción tiene muchas muchas razones y eso un poco pasa con la calidad en la educación superior que tiene diversas interpretaciones hay una razón que es una razón vocacional esa razón vocacional se puede también identificar desde el primer momento o acompañar al estudiante en esa identificación nosotros hemos tenido muchos estudiantes que realmente no encuentran su vocación profesional cuando ingresan a una carrera y descubren que de pronto esa no era la carrera existen opciones dentro de la universidad para moverse tratar de descubrir cuál es su real vocación profesional y se reubican hay otra deserción asociada a los temas económicos naturalmente y tenemos que disponer de los medios hasta donde sea posible para que un estudiante que ingrese a la universidad trate de sostenerse en ella miren, hoy de los estudiantes de pregrado el 30% de los estudiantes de pregrado del Rosario tienen una beca parcial o total es una proporción significativamente alta ¿por qué? porque hay un compromiso de la universidad con sacar adelante esos buenos jóvenes estudiantes el tema de la deserción económica es una realidad y hay una deserción académica en donde yo creo que se da en buena parte por descuido de las propias universidades y ese descuido de las propias universidades tiene que encontrar una respuesta en las instituciones voy a contarles una historia de un programa que diseñamos hace algunos años que se llama el programa de acompañamiento para todos es un programa en donde hay profesores de tiempo completo en cada una de las facultades entre el primero y tercer semestre acompañando al estudiante porque son momentos críticos del estudiante son momentos donde él tiene la duda profesional donde él tiene algunas dificultades de aprendizaje donde de pronto está teniendo algunas dificultades de adaptación si es de fuera de Bogotá donde está de pronto teniendo algunas dificultades de su entrada o el tránsito del colegio a la universidad que es radicalmente distinto ese programa lo diseñamos con la intención de mejorar un poco la interacción con el estudiante y acompañar a los estudiantes que tienen alguna dificultad hoy con Ser Pilo Paga las universidades nos hemos tenido que reinventar para tener programas de mentoría de tutoría de acompañamiento a los estudiantes distintos de todo orden y eso ha nutrido en el caso nuestro el programa de acompañamiento para todos y nos ha mejorado nuestra propia política que habíamos diseñado antes de Ser Pilo Paga y me parece que ese tipo de esfuerzos en donde el compromiso es lograr que el estudiante termine es el camino por el cual deberían caminar las universidades repito muchas universidades prefieren otro camino el camino de sentirse orgullosas porque rajan estudiantes ese camino yo creo que hoy en día está fuera fuera de todo de todo orden en lo que es realmente un criterio de calidad de educación superior Hablando de Ser Pilo Paga ¿Usted cree que este programa es exitoso y que debería ampliarse? varias veces me han preguntado sobre el programa yo creo que Ser Pilo Paga es un programa interesante es un programa que ha dado resultados muy buenos los frutos son jóvenes que nunca antes tuvieron la oportunidad de estudiar en educación superior de calidad y hoy tienen la posibilidad de hacerlo ese es un resultado muy positivo yo personalmente creo que este programa no puede convertirse en la competencia para que las universidades oficiales reciban recursos públicos o sea tiene que existir subsidios como este que yo lo llamo subsidio de demanda y subsidio de oferta también para las universidades oficiales y no los podemos poner en competencia los unos con los otros pero naturalmente como todo programa creo que merece una reflexión en profundidad y no es ni va a ser la única apuesta para solucionar los problemas de cobertura en educación superior hay cientos de miles de jóvenes que se quedan sin ingresar a la educación superior hoy en el país luego tenemos que complementar esta propuesta con otras créditos naturalmente los que ha venido ofreciendo el ICTEX son una opción pero fíjese ICTEX viene planeando una propuesta adicional muy interesante que es el crédito contingente que es un crédito asociado a la generación de recursos en la vida profesional del estudiante eso que se aplica muy exitosamente en países como Australia se va a importar al país va a haber recursos para ese propósito y habrán miles de nuevos jóvenes que ingresarán también a la educación superior entonces naturalmente tiene que complementarse no es la política de Estado sino es un buen programa dentro de una política de Estado orientada a incrementar la cobertura en la educación superior volviendo al tema de exerción usted decía que era el 50% eso es en el Rosario o ese ánimo general promedio a nivel nacional está cerca del 50% eso es más o menos cuando arrancamos nuestro plan estratégico nosotros estábamos cerca del 48% hemos logrado bajar casi 4 puntos porcentuales y seguimos haciendo el esfuerzo como les digo necesitamos bajar 14 puntos porcentuales ojalá llegáramos a ese 30% de exerción que seguramente seguirá siendo alta pero tenemos que hacer un esfuerzo gradual poco a poco y eso se logra con una cantidad de esfuerzos de acompañamiento a los estudiantes de compromiso con el aprendizaje de un trabajo arduo con los profesores de la experiencia misma de ese estudiante de disponer de herramientas para que el estudiante aprenda de formas distintas y de que realmente los altos niveles de exerción no son un criterio de calidad Mario Chávez editor de finanzas tiene la siguiente pregunta rector para la pasada reforma tributaria se habló mucho de como las universidades debían o no pagar el impuesto a renta usted como cree que deberían tributar las universidades Mario yo personalmente creo que las universidades no deberían tributar y no deberían tributar en la medida en la cual prestan un servicio público y en la medida en la cual prestan un servicio público significa que la totalidad de los recursos que generan las universidades se reinvierten sobre la propia institución cuando eso no es así muchas personas dicen que en el sistema hay instituciones en donde no funciona lo que acabo de decir entonces por lo tanto deberían tributar yo creo que el camino no es que terminen tributando todas sino el camino es que nosotros deberíamos fortalecer la estrategia de vigilancia y control del ente rector de la educación que es el Ministerio de Educación Nacional y a esas instituciones en donde realmente haya o un negocio o una no reinversión de los excedentes de la universidad en la universidad sino en llámese los socios como se le quiera llamar debería haber una apuesta fuerte de control y una apuesta en donde efectivamente eso se acabe lo que no podemos es convivir en un sistema en donde hay instituciones que hacen una tarea muy bien hecha que reinvierten sus excedentes en el sistema cuando otras instituciones no lo están haciendo si eso está sucediendo yo creo que la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación debe hacer una tarea mucho más sólida y fuerte en esa dirección y lo que sí debemos lograr es que existan mecanismos a través de los cuales hayan recursos adicionales para el sistema en bienes públicos como ciencia y tecnología porque la ciencia y tecnología es costosa y no va a ser posible solo con los recursos que recogen las universidades es indispensable recoger recursos adicionales los países desarrollados el 70% de la inversión en ciencia y tecnología viene del sector privado y el 30% del sector público en Colombia el 70% viene del sector público y el 30% del privado y cada vez hay menos recursos para ciencia y tecnología nosotros tenemos que cambiar radicalmente el modelo si queremos ser un país que realmente sea competitivo este es un elemento central para ser un país competitivo pero hablando de vigilancia usted cree que debería haber una entidad fuera del Ministerio de Educación que vigilar y ejerciera esa actividad esa discusión se me facilita a mí porque yo he escrito sobre el tema y sé que en esto tengo diferencias con la mayoría de mis colegas yo personalmente en algún momento en el país se propuso la creación de la superintendencia en educación ella se cayó no sé si por inconstitucional o por alguna de otras razones pero se cayó yo personalmente siempre fui amigo de la idea de una superintendencia en educación sobre la base de que históricamente Ulpiano Ayala en Fedesarrollo incluso escribió un texto maravilloso antes de su muerte donde señalaba nosotros no podemos en una misma coija tener regulación y supervisión o política regulación y supervisión el Ministerio de Educación hoy en día realmente hace la totalidad de las tareas hace la política hace la regulación y hace la supervisión eso es muy complicado porque combina lo político con la supervisión entonces la propuesta para mí era que el Ministerio manejara la política regulara y que la superintendencia hiciera la supervisión como sucede en otros sectores en esta sociedad y en este país creo entre otras además que dejar en cabeza de unas instancias dentro del Ministerio de Educación Nacional es rebajar un poco el nivel de la de la supervisión entonces justo por eso soy amigo y fui amigo y escribí en defensa de la creación de una superintendencia de educación sé que en esto no cuento el respaldo con las mayorías de mis colegas ni de muchas personas pero como está escrito y lo escribí públicamente y es un artículo científico oficialmente publicado lo defiendo aquí públicamente ya en este momento en que no existe la superintendencia y que no va a existir tampoco mi opinión es que debería haber realmente una fortaleza muy importante en todos los espacios de vigilancia de control pero un espacio de vigilancia de control también inteligente porque en algún momento recuerdo hace muchos años inspección y vigilancia del ministerio le dio por revisar todas las universidades a revisar tonterías y en algún caso en el de la universidad del Rosario lo cuento aquí en público porque es es casi divertido nos pidieron la autorización de la creación de la universidad por parte del ICFES resulta que la universidad del Rosario se creó en 1653 y la autorización es de Felipe IV rey de España entonces pues era imposible tener la autorización por parte del ICFES sin embargo fueron insistentes en la autorización del ICFES ese es el tipo de inspección y vigilancia que no puede darse seguramente ya no se da y ojalá nunca más se dé pero ahí es donde tenemos que hacer una tarea de supervisión inteligente creo que si hubiese una superintendencia seria madura con participación del sector de la educación con académicos incluso representativos en los órganos directivos de ella tendríamos algo de ese estilo pero ya en el momento actual creo que hay que seguir un camino distinto Lilian Mariño editora de Nuevos Medios tiene la siguiente pregunta tenemos dos preguntas de redes sociales la primera es pareciera que el Ministerio de Educación con los nuevos estándares de acreditación quisiera sacar los programas a distancia ¿debe renovarse este tipo de programa o los estándares para estos programas deben ser diferentes? esta es la primera Lilian yo personalmente soy amigo de que exista una diversidad en el sistema a mí me gusta que hayan instituciones presenciales me gusta que hayan instituciones con componente virtual total o sea programas virtuales y hay algunos programas que no son virtuales pero son no presenciales en Brasil hay muchas experiencias muy exitosas en esa dirección yo creo que debe existir una diversidad del sistema incluso casi por el concepto universidad es unidad en medio de la diversidad nosotros tenemos que ser capaces de reconocer el valor de la diversidad para formar gente distinta para una sociedad que es diversa también en ese orden de ideas siento lo que sí es claro es que cualquier modelo llámese una universidad virtual o una universidad a distancia o una universidad presencial tenga unos estándares de calidad claros y definidos que no copiemos los unos a los de los otros sino tengamos un modelo claro de calidad que si yo digo universidad virtual universidad virtual es de estos estándares de calidad y que me la juegue a que esas universidades cumplan esos estándares de calidad cuando eso no está claro pues cometemos errores y entonces aparecen universidades virtuales sin un control en los estándares de calidad o podrían aparecer universidades presenciales sin un control de calidad entonces me parece que sí es indispensable definir claramente cuáles son esos estándares de calidad en cada tipo de institución educativa y la otra pregunta es ¿cómo afecta la educación superior los constantes paros que se dan en los maestros oficiales? ¿tú dices en las universidades o en la educación en general? en general claramente en la educación en general es un tema que lo que hace es que va digamos demorando el proceso de aprendizaje va generando unas interrupciones que no son apropiadas para un sistema educativo pero déjeme decirle dos cosas respecto a ese tema de paros yo claramente creo que los paros pueden ser un problema para el proceso formativo además son un problema para las familias especialmente cuando estamos hablando de niños pequeños pero también hay algo dentro de esos paros que es importante reconocer y es la necesidad como país de mejorar las condiciones de los maestros yo no estoy justificando todos los paros pero si estoy justificando que en muchos casos encontramos maestros mal remunerados en donde no reconocemos la dignidad y el valor que tienen los maestros hoy en Colombia más o menos los salarios de los docentes oscilan algo así como entre 850 mil y 6 millones 200 mil pero cuando uno encuentra la media está en 3 millones 100 y la mediana o sea la mayoría está en 2 millones con un agravante y es que el maestro difícilmente va a tener mejoramientos a lo largo de su vida profesional es decir no aumenta significativamente hoy a la luz de las cifras incluso que señala compartir los salarios de los maestros son casi cerca de un 20% inferiores a los de los mejores profesionales o de los profesionales mejor remunerados en el país cerca de un 7% por debajo de otras profesiones quiere decir que es una profesión más remunerada nosotros tenemos que recuperar el valor de la docencia el valor de quien hace docencia esta es quizá una de las profesiones más nobles y tiene que ser una profesión realmente relevante en esta sociedad en el rosario en educación superior hemos hecho un gran esfuerzo de mejoramiento de las condiciones salariales de nuestros docentes a través de incentivos a través de salarios para que tengan una buena remuneración porque si no como construyo yo proyectos de vida dedicados a la academia lo mismo debe pasar en la educación básica y media entonces claramente se afectan claramente digamos retrasan el proceso formativo y no debería sucederse pero claramente tenemos que hacer un esfuerzo como país en el mejoramiento de las condiciones de los docentes con evaluación quiere decir que los docentes tienen que tener también como sucede en los países más desarrollados del mundo casi un 30% en esos grandes países en esos Finlandias y Shanghái y similares 30% de su remuneración está basada en una evaluación sujeta a resultados a buen desempeño por parte de sus docentes pero son bien remunerados son una profesión reconocida valorada apreciada por la sociedad de eso le hace falta mucho a nuestro país hablando de profesores y concluimos este bloque de preguntas muchas críticas se han hecho acerca de los profesores no tienen doctorado usted qué opina de ese tema acá en Colombia de nuevo de nuevo ahí es importante reconocer esa diversidad del sistema educativo uno necesita profesores que compartan su experiencia del mundo real que es el profesorado de cátedra el practitioner y allí lo que uno necesita es que realmente la persona sea experta en esa área profesional por ejemplo en medicina uno necesita clínicos y los clínicos tienen que tener experiencia clínica tienen que estar operando al paciente pero simultáneamente uno necesita profesorados de tiempo completo y dedicación académica exclusiva cuya vocación es la generación de conocimiento yo creo que ahí uno necesita doctorados porque es que el doctorado es lo que da la capacidad al profesor para desarrollar su producción científica naturalmente habrá gente que sin doctorado lo logre seguramente sí pero el principio es que con ese título formativo la persona tiene una expertisa adicional que lo hace capaz o le permite la edad de habilidad suficiente para desarrollar nuevo conocimiento para generar conocimiento por eso creo que es importante hacer también un gran esfuerzo de formación doctoral en el país ahora el país ha venido avanzando en esa dirección naturalmente nos hace falta claro que sí pero ha venido dando un avance importante en esa dirección y yo creo que el programa nuevo que viene ahora Colombia Científica va a permitir a través del programa Pasaporte de la Ciencia que otros profesores se formen en el nivel doctoral vamos con el último bloque de preguntas y es sobre la universidad María Alejandra Solano editora de ediciones especiales le va a preguntar lo siguiente ¿cuántos estudiantes reciben al año y cuáles son las carreras más demandadas? María Alejandra nosotros más o menos recibimos al año entre pre y posgrado unos 4.500 unos 2.600 de pregrado y el resto de estudiantes de posgrados y la Universidad del Rosario cuando se crea en 1653 se creó con 4 cátedras la cátedra de filosofía la cátedra de medicina que fue el primer programa de medicina en el país la cátedra de jurisprudencia y la cátedra de teología hoy en día es una universidad que tiene 21 programas académicos de pregrado más de 100 de posgrados incluyendo 5 doctorados y más de 25 maestrías dedicadas a la investigación que cubren 7 áreas disciplinarias naturalmente las históricas el derecho la salud que incluye rehabilitación fisioterapia faunaudiología terapia ocupacional incluye también psicología e ingeniería biomédica en conjunto con la escuela colombiana de ingeniería tenemos un área muy importante también hoy que es el área de la economía de la ciencia política gobierno y relaciones internacionales las ciencias de la historia con el programa de filosofía donde están historia sociología antropología incluye también periodismo y opinión pública e incluye también los temas de la administración y más recientemente se crea la facultad de ciencias naturales y matemáticas que es una de las facultades que está innovando incluso en programas académicos nuevos de los cuales podemos hablar posteriormente entonces es una universidad que incluye todo el espectro excepto ingenierías artes y arquitectura y todo el mundo de la agronomía del agro y de la agricultura la siguiente pregunta la tiene María Carolina Ramírez editora de empresas precisamente doctor en ese tema de que no incluye las ingenierías ¿tienen ustedes alguna iniciativa en crear alguna ingeniería o vienen en camino a algún pregrado que quisiera comentarnos que está en planeación? María Carolina un primer paso lo dio la universidad en hacer yo creo que una alianza además distinta en el país porque no es común tener alianzas para crear programas de pregrado conjuntos la hizo con la escuela colombiana de ingeniería la escuela pone todo su conocimiento en ingeniería y el Rosario pone todo su conocimiento en el tema médico y clínico y creamos ingeniería biomédica en conjunto con la escuela ese fue un primer paso yo creo que la universidad del Rosario y esa es una opinión personal todavía no discutida a nivel directivo por lo tanto bien puede ser rechazada en el nivel directivo pero yo creo que la universidad del Rosario debiese dar el tránsito a la creación de programas de ingeniería a mi me parece que es indispensable ir consolidando la universalidad de una institución como el Rosario fíjense ustedes como en el ranking de The Times o Simago que somos cuatro y en Times cinco lo logramos a pesar de no tener ingeniería que es un área muy importante para generar nuevo conocimiento y a pesar de eso estamos en ese nivel comparado incluso con universidades que ya tienen programas de ingeniería la ingeniería es un activo muy valioso para la innovación es también una posibilidad interesante para aprovechar las fortalezas que tenemos en el área de las ciencias básicas de las matemáticas ahora con un pregrado nuevo en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación que da un valor importante también a programas de ingeniería complementa la economía en los temas financieros complementa la administración en los temas logísticos y de producción y de logística de servicios entonces nos permitiría avanzar también en el mundo de lo clínico y de lo médico no solo por bioingeniería sino también por temas asociados a ergonomía en donde nosotros podríamos también tener una una voz cantante en el país entonces sería un área que sería muy atractiva que existiese en la universidad naturalmente buscando elementos de diferenciación respecto a otros programas similares que existan a nivel nacional pero creo que también la universidad debiese pensar y sobre eso hemos venido avanzando por lo menos en tener una idea en las áreas de artes y arquitectura para todo eso necesitamos espacio donde desarrollar y un poco el primer paso el paso previo es tener posibilidades de desarrollo de infraestructura para poder tener digamos esas otras áreas del conocimiento ¿cuánto tiempo creen ustedes que se debería dar ese salto si ya para el 2018 creo que ya fue yo digamos en el plan estratégico del 2020 estaba contemplado tener una formulación de un área de ingeniería y que en ese mismo plan como está contemplado la formulación de un desarrollo de infraestructura seguramente a partir del 2020 la universidad ya tiene que estar avanzando en esta dirección Carlos Rodríguez editor de Globo Economía tiene la siguiente pregunta le tengo dos preguntas la primera es ¿cuántos son los ingresos de la universidad y cuáles son las principales entradas de estos ingresos? me encanta esa pregunta porque muchas veces las universidades privadas son reacias a dar sus datos nosotros no somos reacios a dar ningún dato a nivel público porque finalmente prestamos un servicio público somos una universidad privada por la historia si se quiere pero somos una institución que se hace público a la sociedad esta es una universidad del orden de unos 290 mil millones años más o menos aproximadamente en términos de ingresos la gran mayoría de ellos por matrículas pero hemos hecho un gran esfuerzo por incrementar los recursos derivados de investigación consultoría y educación continua luego hay un gran esfuerzo por diversificar las fuentes de ingresos y lograr que existan otros recursos a través de los cuales podamos hacer una inversión pero una cosa muy importante Carlos en los últimos años hemos hecho inversiones anuales llevamos casi 3 años de entre 50 y 70 mil millones en infraestructura en investigación en tecnología en mejoramiento de la universidad esas inversiones superan los excedentes que genera la universidad pero es muy importante hacerlas ¿por qué? porque estamos haciendo la apuesta de futuro hemos venido haciendo un esfuerzo grande en atraer profesores internacionales los mejores talentos posibles para que vengan y acompañen el proyecto de investigación de la universidad nuestra gran apuesta es el mejoramiento de la investigación y de la calidad de la formación de los estudiantes y la segunda pregunta es sobre su cargo está cerca a terminar ¿le gustaría volver a presentarse? mire yo yo soy de los de las personas convencidas de que yo trabajo por el espacio por el cual fue elegido yo trabajo por mis 4 años trabajo desde el primer día de sola sombra madrugando a las 5 y terminando a las 8 de la noche o 9 de la noche y así lo haré desde octubre del 2014 hasta octubre del 2018 ¿pero si continúa ¿le gustaría? de ahí en adelante no depende de mí naturalmente a mí me gustaría seguir trabajando por la educación por el desarrollo de este país por la generación de nuevas ideas en una nación que necesita gente preparada para transformar una nación que la juventud de los aquí presentes necesita que se recomponga porque como país todavía tenemos muchos retos por delante la educación es uno de ellos naturalmente Juan Pablo Vega periodista de economía tiene la siguiente pregunta por acá rector le pregunto por la infraestructura justamente usted habla de las inversiones que vienen naciendo sabemos que han hecho una ampliación y una renovación importante de más de 17 mil metros cuadrados pero le pregunto que viene a futuro que otras reformas en infraestructura van a hacer y particularmente le pregunto por la sede norte que más se puede hacer allá Juan Pablo la Universidad del Rosario funciona a lo largo y ancho de Bogotá por lo menos en 5 sedes la sede centro la sede de la quinta de Mutis ubicada en la calle 63 con 24 donde funciona salud la sede del norte que es la sede del emprendimiento e innovación en la calle 200 y tenemos dos sedes adicionales el hospital de Medri que es el hospital donde la universidad es gran protagonista junto con Compensar y la orden hospitalaria el hospital más grande de Colombia 850 camas en este país y la Fundación Cardioinfantil donde ahora operamos con exclusividad en nuestros programas de pregrado y también en posgrados lo que significa que ahí también tenemos una sede incluso ya empezamos a dotar nuestra parte de sede de la Fundación Cardioinfantil entonces respecto de las tres sedes no me refiero a los hospitales en que estamos sede centro presentamos formalmente al distrito un plan especial de manejo y protección y al Ministerio de Cultura ese plan especial de manejo y protección contempla el desarrollo del centro de Bogotá para esas áreas del conocimiento que están allí ubicadas en el centro de Bogotá contempla la recuperación de la plazoleta del Rosario este viernes arranca formalmente la recuperación porque adoptamos el fundador a Gonzalo Jiménez de Quesada y ahí vamos a tener un parque espectacular y vamos a empezar a sacar la cultura de la plazoleta del Rosario y seguramente vamos a tener posibilidades de desarrollo de infraestructura en el centro de Bogotá una vez se dé ese plan especial de manejo y protección en la quinta de Mutis 63 con 24 nosotros presentamos un plan de regularización y manejo fue aprobado con la posibilidad de desarrollar hasta 50 mil metros cuadrados adicionales ya en marcha ya tenemos en diseño la primera torre va a ser una zona de renovación urbana de Bogotá y va a estar dedicada a los temas de la biotecnología a los temas médicos clínicos de investigación y de conocimiento de alto nivel va a haber mucho laboratorio de investigación y va a ser todo el área dedicada a esa fortaleza investigativa de la facultad de ciencias y de la facultad de ciencias de medicina y ciencias de la salud y en el norte nosotros hacemos parte del plan de desarrollo de lagos de Torca de Bogotá nuestro predio está dentro de ese predio total luego vamos al ritmo al cual va el distrito en lo que es la construcción de la fiducia y posteriormente la presentación de plan maestro nosotros ya tenemos un primer borrador de plan maestro vamos a presentar un plan maestro con la posibilidad de hacer desarrollos en esa región de Bogotá y seguramente serían para la escuela que funciona actualmente que es la escuela de administración y para otras áreas nuevas de conocimiento ingenierías por qué no arquitectura o artes u otras áreas nuevas de conocimiento entonces es como un área que tenemos allí disponible y que dependerá del desarrollo propio de Bogotá seguramente eso se va a demorar más que lo que estamos haciendo actualmente en la 63 con 24 pero esa es nuestra perspectiva que tenemos hacia adelante luego va a haber área suficiente para trabajar temas nuevas como por ejemplo los temas de ingeniería ¿y a cuánto asciende la inversión en esos temas de infraestructura? ese es un cálculo que todavía no hemos terminado de realizar pero sería un cálculo que podría ser muy significativo porque seguramente la universidad va a requerir unos espacios del orden de unos 120 mil o hasta 190 mil metros cuadrados adicionales dependiendo de las circunstancias lo que pasa es que va dependiendo de cómo vayamos ubicando las áreas del conocimiento en cada una de las sedes lo que sí queremos es lograr que la universidad siga fiel a su ubicación en el centro de Bogotá a su historia y a su tradición nosotros no nos vamos del centro de Bogotá nosotros estamos en el centro de Bogotá y queremos participar en la recuperación del centro pero queremos desarrollar un gran corredor de conocimiento y de aprendizaje desde el centro de la ciudad pasando por las 63 con 24 incluyendo el hospital de Medri llegando a la carta infantil y después hasta la sede del emprendimiento y la innovación recorremos buena parte de Bogotá de norte a sur o de norte a centro alrededor del conocimiento y el aprendizaje en esa en esa estrategia de recuperación del centro tienen aliados no sé constructoras empresas privadas para hacer ese trabajo para lograrlo sin duda en el centro de Bogotá nosotros hacemos parte de las universidades de la alianza universidades del centro de Bogotá que tiene también el compromiso con el plan especial de manejo y protección de todo el centro no solo el del Rosario tenemos una alianza muy fuerte con el Banco de la República para la recuperación de nuestros espacios en este caso Santander ustedes saben que la universidad del Rosario hoy es quien utiliza el Jockey Club de Bogotá que quedaba ahí en el centro ahí funciona la facultad de jurisprudencia y ahí en la plazoleta Santander participamos de esa renovación y en la plazoleta del Rosario que es nuestra plazoleta digo yo nuestra como bogotanos no solamente como universidad lo que queremos son dos cosas uno que el Rosario salga a la plazoleta y salga a través de las artes universales de la literatura de la escultura de la pintura de la música del cine y que hay actividades culturales en la plazoleta que recuperemos los cafés en conjunto con los dueños de esos cafés para tratar de darle valor histórico de nuevo y de futuro al café pasaje al café se me escapa el nombre Sorrento y a otros cafés que están allí ubicados para que sean como Fusué las grandes ciudades del mundo entero espacios muy lindos en conjunto con quienes están allí la bolera misma que está allí de San Francisco en la plazoleta queremos también mejorar mobiliario urbano ahí para los vendedores los que volan zapatos queremos participar un poco de que ese sea un espacio donde se encuentren también todas las personas que históricamente han estado en la plazoleta de la universidad y hay vendedores ambulantes hay esmeralderos hay estudiantes que seamos capaces de generar un diálogo constructivo de ciudad en esa plazoleta del Rosario recuperando repito el monumento y de la misma manera también logrando que la gente entre al Rosario a partir del próximo semestre tenemos ya casi listo el museo Universidad del Rosario que es un museo que tiene un componente virtual y un componente también físico donde la gente va a poder entrar a la universidad a conocer los tesoros que hay en la Universidad del Rosario la Universidad del Rosario no es solamente para los rosaristas la Universidad del Rosario es para todo el país y para todos los bogotanos ¿con entrada tiene un costo? no, la idea es que sea un museo como sucede en las grandes universidades del mundo entero antiguas y tradicionales en donde la gente pueda entrar que haya guías que puedan orientar a la gente que entra que conozcan las pinturas que conozcan la infraestructura la arquitectura porque realmente son muy especiales bueno con esta buena noticia cerramos este ensay muchas gracias por habernos acompañado y gracias a todos los que nos siguieron a través de la página web muchas gracias Vanessa a usted a todos los periodistas aquí presentes a todo el equipo de LER de la República y a todos los que nos estuvieron viendo en video stream gracias a ustedes gracias